¡Eh! ¡Uh! ¡Olla! ¿Cómo están? Ya, tiene el ojo así porque es un traje, ¿ok? ¡Olla! ¿Cómo están? ¡Olla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cómo voy manejando! ¡Mira cómo va manejando el pan! ¡Voy a sacar basura! ¡Me vuelvo! Bueno, y aquí... ¡Nah! ¡No por qué bueno! ¡Somos basureros! Sacamos basura. Has recibido tu salario de 300. ¡Amor! ¡Sos millonario, boludo! Tengo 300 dólares. Ah, ¿sacaste licencia? Oye, ¿quién está manejando? ¿Quién está manejando acá? No tengo licencia. Buenas tardes. Mire, me mandaron pa' un motel más encima, weón. ¡Uh, mira! ¡Hola! Pa' Donald, trabajando pa' la comunidad. Bueno, y en esto quedamos después de que Disney nos haya echado, weón. Disney nos echó, dijo que no le alcanzaba el presupuesto, pero me regalaron el traje. Entonces vine a buscar un nuevo futuro a esta ciudad. Y el primer trabajo que encontré fue recoger basura en moteles. Condones usados. ¿Un patito? Sí, un pato. ¿O sea? Sí, ¿cómo está, mi hijito? Mire, yo le comento. Yo vendo pancito. ¿Ya? Ya está baratito el pancito. Por 20 dólares le doy 10 pancitos. Pero... Yo no como pan. ¿Los patos no comen pan? No. ¿Y qué comen los patos? Patas. ¿Patas? Sí. ¿Patas de patos? No, patas de patas. Ah. No, yo no. Mendoza. Mendoza y agua. Mire, también vende medicamentos. Vende vitamina C. Y la tengo a 50 dólares. Por Dios ofrecido. ¿Sí? ¡Cuántos dólares! ¡Mierda esta madura! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! Soy Policía. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. ¿Necesitas algo? ¿Ayuda? Sí, sí. ¿Que la atiendan? ¿Algo así? Sí, no me pasa. Es que unas personas me pasaron un teléfono. No quiero. Sí, yo me despido. Así es, no me otra para A. Ah, Ale. ¿Cómo? Es que, espérese, que estoy analizando lo que me acaba de... Estoy como procesándolo, disculpe. Eh, pero es algo del teléfono, ¿cierto? ¡No, no, no! ¡Yo estaba caminando! Se me pasaron dos personas. Y me dijeron... Oye, toma. ¿Qué le haremos esto? Y me pasaron una navaja y un teléfono. Yo se los recibo, ¿ya? Es que, mire, eh... Estoy un poco apurado porque... No sé si vio que... Sí, sí. ...la reunión. Pero... Yo la aguardo, estoy resquero. Ya, eh, tome. Eh, ahí está. Sí. 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 Un guiado. Un guiado. Regal... Ya, ya. Ahí está. A ver. ¡Ali... ¡Ali está! Estoy en una investigación así, personalmente, buscando a la persona responsable de esas cosas que están repartiendo. Eh, oiga, antes de irme, me pongo a ganar una foto con ustedes que nunca he ido a Disneylandia. ¡Ali! 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 Ahí, a ver... Bueno, ¿cómo decirle que sonría? ¡Ahí voy a... ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Sonría, sonría! ¡Ahí está sonido! ¡Ahí está sonido! ¡Ahí está sonido! ¡Ahí está! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Chau! ¡Ahí está! ¿Por qué un policía le está parando el paso a un policía? ¿Eh? ¿Por qué es lo que le pasa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Están hablando de soborno. ¡Ahí está! 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 ¿Quieres que va a llegar con nosotros? Pero espera, ¿por qué me vas a llevar? Si no lo he tomado No lo vamos a llevar, no lo vamos a llevar ¿Quiere dar una vueltita con nosotros? Una vueltita ¿Qué pasamos? ¿Nos quería llevar a meter preso a los delincuentes o no? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Agradezca que nos llevamos preso Súbase adelante si quieres, subase adelante ¡A la tira! ¡Wow! ¡Robo a mano armada! ¡Venicen oficial! Ya, vamos ¡Oye, pericuentes! ¿Que estás haciendo? ¡Oye, pericuentes! Si nosotros somos los policías ¡Pero, pericuentes! ¡Pero, pericuentes! ¡Oh, pericuentes! ¡Oye, pericuentes! ¡Oye, pericuentes! Y si usted se roba un banco patito y nosotros lo perseguimos Pero bueno, ¿qué es policía? Por eso, pues nosotros nos vamos a robar Claro, usted va a robar Y nos vamos a ver Lo dejamos cavar Pero, pero, uno va a soplorar A ver, ¿qué ha pasado eso? Tienes que bajarte primero Tienes que bajarte Y va a decirle al guante que está de cajero Esto vuelve a ser tu mano arriba Dile Sin tensionarte No me tensiones Pues te vamos a tensionar Pues si tú eres nuestro compadre Me siento agonoso ¿Cómo es el compadre? Pero, igual, pues si no te hubiéramos echado Ya, pues amigo A ver, ¿cómo te llamas? Hola, vengo de donde le parabéns Yo, me llamo Francisco Francisco Y tú, Pato No, 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 yo me llamo Rolando ¿Cómo? Rolando Ah, con che, tu madre, ¿qué? Oye, esa voz, patito Oye, oiga, Rolando Si usted le habla con esa voz al cajero Seguramente le va a ser todo el dinero ¿Cómo es? ¡Ah! ¡Ostinomadre! Hola, ¿cómo estás? ¿Esto es un asento? ¿O qué? ¿O me estona? ¿Cómo es el? ¿Cómo es el? Hola ¡Aquí van las manos! ¡Ostinomadre! ¡Esto es un asento! Levanta la mano, patito Te pillamos el fragante En un delito No, me tiramos Me tiramos Lo que yo me soga Lo que yo me soga Es posible ¿Escuchás? Oficial, ¿te escuchó lo mismo que yo? No, dice Esto es un asalto No, no, no Esto es un asalto Yo dije Esto es un préstamo Dice Hola ¿Te has recibido un préstamo? Yo escuché Esto es un asalto No, préstamo Necesito aquí un préstamo ¿Un préstamo? Un préstamo ¡Un préstamo! ¡Un préstamo! ¡Los préstamo! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Haz un préstamo! ¡Aquí! ¡Aquí! es la policia corrupta no me vio policia es una urgencia esto es una urgencia policia es una urgencia señor que urgencia que urgencia general que urgencia hay dos policias corruptos como me dijo hay dos policias corruptos no no me diga esas cosas nosotros no somos corruptos no usted no usted es un buen policia yo si soy buen policia si es otro hay uno policia se llama Francisco Francisco si no se no lo conozco asi me dijo que se llamaba ya y yo te hago una pregunta querido Donald tu crees que un ladron de bancos te dio su real nombre para que tu lo denuncies en caso de eso es una puta de puta yo creo que te dio un nombre falso yo creo que te dio un nombre falso soy nuevo te cuento somos compañeros compañeros en el balo en el balo no no el celu que te regale tiene una cuenta de tiktok los policia no podemos tener tiktok yo tengo una cuenta ahi en tiktok en el telefono y hay un canal ahi que se parece a ti en volaje si se estoy diciendo esto mismo asi que foto 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 y peso foto 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 quizá Jajaja, algún tipo de grabación en el teléfono o en conseguirse las cámaras de video del banco, por ahí puede ser, o algo que salga AAAAAAAA, ¿PODÍA ERA VA-O? ¿PROGARMOS LAS ÁMARAS? ¡Claaaaro! Vamos a hablar una misión en el VA-O, ¡VAMOS! ¡Nuestro es una misión para ti y para mí! ¡AHORA SOMOS ESPIAS! Jajajaja ¿Es policial en general? No, yo soy GOPE ¡HOMPE! ¡HOMPE! ¡GAMPO! ¡Imagínate que pueden dar un asiento! ¡Imagínate! ¡Me descienden y me echan de los carabineros por hacer lo que hagamos! ¡HOMPE! ¡Imagínate! ¡Aploramos a los policías adultos! ¡TÚ! 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 ¡Me da un pillo daño! Podemos ir a la tienda de ropa y te puedo acompañar como civil ¡Eso, eso sí! ¡Como civil! ¡Sí! ¡Ya! ¡Mira! ¿Caché la tienda de ropa que está acá al lado de comisaría? ¡Sí! ¡Ya! ¡Nos estamos allá! ¡Ya! ¡Sí, allá pero nos vamos a salir por acá atrás! Yo tengo que ir a salirme de servicio y me voy a cambiar ¡Ya! ¡Ya! Así que te voy a abrir acá atrás para que tú vayas por mientras y nos vemos allá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Julito Voltio! ¡Julio Voltio! ¡Julio! 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 ¡Julio Voltio! ¡Julio Migraña! ¡Julio Maraña! ¡Julio Verne! ¡Julio Vierne! ¡Julio! ¡Julio! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Dale! ¡Nos vemos allá! ¡Nos vemos!